Bienvenido a la principal red de noticias donde nuestra misión es empoderar a los ciudadanos de los Estados Unidos. A partir de este momento, eres el motor de la noticia. Tiene la capacidad de seleccionar las historias que le importan a usted y a su comunidad. Sus ideas son invaluables para dar forma a la narrativa de nuestro canal. Estamos comprometidos a proporcionar una plataforma para todos los patriotas de todos los Estados Unidos. Nuestra última transmisión presenta una variedad de noticias fascinantes que lo dejarán informado e inspirado. Mientras navegas por nuestro canal, te conviertes en protagonista de tu propio destino. Estás informado, encendido y empoderado por la llama del conocimiento y la pasión. Pero recuerda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cada selección que haga en esta plataforma es una representación de sus valores y creencias. Es una marca indeleble en el lienzo de la historia de nuestra nación. Tus decisiones tienen el poder de influir en el futuro de nuestra gran nación. Entonces, compañeros patriotas, prepárense para presenciar el poder de elección. Con un clic, puedes sumergirse en las noticias del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!